Vamos a... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo estás cogiendo? Apreta un poco Coges Espera, vale, vale ¡Papá! Así Venga 3, 2, 1, ya Es que no sé cómo... Coge, tira, coge y tira Coge un poco más y tira Coge un poco y tira ¡Wala! Tira Echa una gotita, una gotita solo Vale Una gotita ¿Cuál se está mezclando más rápido? El del agua ¿El que solo tiene agua o el que tiene agua con sal? El que tiene agua El que solo tiene agua Te dejamos esto ¿Y por qué? ¿Por qué el que solo tiene agua se... ¿Por? Se difunde más rápido el colorante No tengo ni idea Porque el que tiene el agua con sal ¿Qué ocurre? Que las moléculas de agua con sal Las moléculas de sal dificultan Que el colorante se... El colorante Correcto Mira El colorante aquí ya ha llegado abajo Y aquí todavía no Le echamos un poco más de colorante aquí A ver si cae más A ver si te ayuda a difundir Un poco Venga va un poco Otra gotita ¿Otra gotita? ¿A dónde vas con tanto? Matira Me sale del alma Pero una gota Porque esto seguramente el colorante Lo tenés que usar para otras cosas Mira, mira, mira Va para arriba además ¡Cosrante! Va para arriba Échale más Un poquito más Mira, mira Aquí me ha caído una gota Si voy a recogerla Ahí va otra ¿Otra? Mira, toma capa abajo Y después puja Y la otra no A ver, tira la otra A ver qué pasa Aquí Tira aquí Otra A ver si va también capa abajo Espera Espera No me ha quedado bien Solo tienes que apretar un pelín Es que yo apreto un montón Venga, tira En el del agua Sí, en el del agua solo A ver si Vale Es que va para abajo directamente Y aquí, echa aquí Echa la gota aquí Ahora en este Tengo que echar más No baja Le echo una gota aquí Para que no te crejes Y otra gota aquí Para que tampoco te crejes Y no baja, eh Mira, mira cómo sube Y no le voy a echar más Vale, pues ya está Y no va a echar más Y no va a echar más